Soporta las dificultades como un buen soldado. El que se alista en el ejército, trata de complacer al que lo contrató, y no se mete en negocios civiles. El atleta no será premiado si no ha competido según el reglamento. Al agricultor que trabaja duro, le corresponden en primer lugar los frutos de la cosecha. Entiende lo que quiero decirte. Acuérdate de Cristo Jesús, descendiente de David y resucitado de entre los muertos, según mi evangelio. Una cosa es cierta. Si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos pacientemente con Él, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Recuerda a tu gente estas cosas, y diles insistentemente, en nombre de Dios, que dejen las discusiones de palabras, que no sonden ningún provecho y desconciertan a quienes las escuchan. Trata de que Dios pueda contar contigo. Sé como obrero irreprensible, experto en el manejo de la palabra de la verdad. No participes en discusiones inútiles y extrañas a la fe, que solamente hacen progresar en la ignorancia de Dios. Busca la rectitud, la fe, el amor, y ten buenas relaciones con aquellos que invocan al Señor con corazón puro. No olvides que un servidor del Señor no debe ser peleador, sino comprensivo con todos, liberándose de los lazos del diablo que los tiene sometidos a su voluntad.